Ya no nos encontramos con el doctor Julio Mejía, él es el coordinador del laboratorio clínico de la Cruz Roja con una buena noticia. Ayer ellos han implementado una prueba muy buena para detectar si las personas están padeciendo o no de COVID y la buena noticia es que de las 13 personas que se lograron aplicar la prueba, ninguna positiva, doctor, y esto es bueno. Así es, el día de ayer Cruz Roja puso disponibilidad a la prueba de detección de antígenos para COVID-19. Esta prueba tiene una sensibilidad del 84% y una especificidad del 99%, la cual también mejora mucho más su sensibilidad cuando las personas son personas sintomáticas. Por lo cual esta prueba, una prueba diagnóstica, va orientada a las personas que tienen síntomas que sean de riesgo para pensar que es COVID o para las personas que tengan un alto riesgo de contagio de la enfermedad actualmente común. Muchas personas están llamando a los diferentes medios y quieren saber cuál es el procedimiento, tienen que llamar, dónde tienen que ir, a qué horas tienen que llegar, doctor. Sí, nosotros estamos atendiendo por cita para evitar la iluminación de las personas. Entonces para las citas en Tegucigalpa pueden llamar al 9721-8769 y al 9562-5731. Igualmente hoy estamos empezando también en lo que es la ciudad de San Pedro Sula. En San Pedro Sula está la unidad fija en el barrio El Venque que pueden llamar para hacer cita al 3240-5897. Doctor, el horario que ustedes manejan, para recalgar y que la gente sepa a qué horas tiene que ir. El horario de detención está siendo en Tegucigalpa de 1 a 4 en Centro Morazán, en el estacionamiento número 2. Igualmente cuando usted llame y corre por la cita, ahí se le van a dar todas las indicaciones de la dirección, si no conocen, para que puedan ubicarse. Igualmente siempre manteniendo todas las medidas de bioseguridad. Por supuesto. ¿Cuánto se tarda en dar el resultado? Lo que es el procesamiento entre la toma de muestra y el proceso de la muestra nos lleva un tiempo de 30 minutos. El resultado lo estamos entregando en un tiempo de una hora después de la toma de la muestra y por cualquier eventualidad que pudiéramos tener, el resultado se podría estar entregando al final del día de que sucede la muestra. ¿Están contemplando la posibilidad de ustedes de aperturar en otro lugar que no sea Tegucigalpa, San Pedro Sula? Por el momento son los dos lugares por lo que implica la toma de muestra, que tiene que ser un lugar limpio y cerrado. Entonces los dos lugares de unidades fijas que hemos mencionado son los lugares en los cuales contamos con las medidas adecuadas para poder hacer la toma de muestra. Muchísimas gracias doctor. Una consulta. ¿Ustedes siguen también con la campaña para recolección de sangre? Sí, sí, siempre. Igualmente seguimos tratando a la población que si quiere donar sangre que se aboque a los centros de captación, tanto San Pedro Sula, La Ceiba, Tegucigalpa, para donar sangre de una manera untada porque es algo que siempre se sigue necesitando. Muchísimas gracias. Ya lo saben, la prueba es relativamente cómoda. 1.600 lempiras cuesta la prueba que usted se va a aplicar y es similar a la PCR, es también con hisopado muy efectiva. En una hora aproximadamente usted va a tener la prueba ya los resultados si está positivo o negativo al COVID-19. Con las imágenes que nos proporciona nuestro compañero Carlos Franco, nosotros retornamos a los estudios de LTV.